La fe por la cual vivo. El justo vivirá por la fe. 29 de abril. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2, 6. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, el todo. Estará con nosotros no solamente al principio y al final de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Preguntaréis, tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Del mismo modo que lo recibiste al principio. Por la fe llegaste a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y tomando a la vez. Tenéis que darlo todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecer todos sus requerimientos, y debéis tomar todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que habite en nuestro corazón, y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica, o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios, y será así, cada vez más, semejante a Cristo. Esto fue La Fe por la Cual Vivo, página 127. Dios te bendiga.